Bailando sueldo, cogemos una sola vez Bailando sueldo, cogemos una sola vez Abrazamos a ver con paz, sin separarnos más Tu cuerpo de mi cuerpo, tu alma pegada a ser bailada Igual que baila en paz, como te pides Tu corazón, tu corazón, en un solo sabor Tu corazón, tu corazón, tu corazón, en un solo sabor Tu corazón, tu corazón, en un solo sabor Nuestra bailada va a sonar Y vamos a robar Y no vale la pena volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Y no vale la pena volar ¡Gracias! 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 Gracias.